Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran los ceros para no perder la vía Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz a cada una con caricias Madre serás Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida Madre serás Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida Ellas son la fuerza y la dulzura La razón, el arrullo y la ternura Ellas remueven nuestras fibras con sus dones Y con milagros alimentan corazones Ellas son las madres de los hijos Ellas son las madres de los hijos Ellas son las madres de los hijos Gracias por ver el video